Eduardo Santamarina y su esposa Mayrin Villanueva revelan que se mantienen en terapia matrimonial después de haber pasado por una crisis que casi los lleva a la ruptura. Seguimos, seguimos, seguiremos. ¿Y cómo es que llegan a esta conclusión de tomar terapias? Pues a ver, mi amor, porque a mí me suelta y me agarra un micrófono y lo resuelto. Pues es algo que todos necesitamos, tanto personal como de pareja, y nos ha ayudado muchísimo, nos hemos aprendido a conocer mucho más de lo que nos habíamos conocido antes. Ahora sí hemos conocido esa parte más interna, más real y lo hemos disfrutado mucho. ¿Sentían que podían tocar fondo en el matrimonio o fue algo preventivo esta terapia? No, es una parte de aprendizaje como persona, porque realmente lo que aprendes en las terapias de pareja es a conocerte más a ti mismo. Diez años, diez añotes ya, sí, sí, sí. ¿Cómo han sido estos diez años? Como bajo el agua, ¿verdad, mi amor? Sobre todo lo más importante para nosotros como padres, pues sí, ser ejemplos para nuestros hijos. Además es la forma de educar a los hijos, más allá que de las palabras, yo creo que el ejemplo es lo mejor. Eduardo prefirió no hablar del divorcio que atraviesa su exesposa Itati Cantoral. Es que de Itati no hablo, acuérdense que ni ella habla de mí ni nada. No, pero de esos temas no hablamos. Y bromeó sobre su dieta para bajar de peso. Ahí va la garnacha, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, los cueritos. Ustedes que acá me tienen a raya ya, de comida nada más, hay que aclararlo, de comida nada más. Pues es que ya no la sabemos, ya sé lo que tengo que hacer y lo que no, ya sé lo que tengo que tragar y lo que no. Entonces, bueno, pues ahí voy, ahí vamos. Gracias. 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 Gracias.